En Colombia los derechos humanos son patrimonio exclusivo de la izquierda, fue lo que tituló Revista Semana y agregó que esto fue lo que dijo Andrés Escobar luego de ser retirado de la organización CRIO, esta es la Organización Internacional Canadiense de Derechos Humanos que después de revisar la noticia de semana le metió tremendo regaño y en un comunicado aclaró que Andrés Escobar no hace parte de la organización CRIO Misión Región Pacífico ni en ninguna parte del mundo y no se hace responsable de sus actos y actividades y le preguntó a Revista Semana cómo es que pueden publicar algo sin contactarlo sobre la presunta vinculación que dice tener este señor con la organización, por esto el representante Alejandro Ocampo arremetió contra Escobar, está para una película, la triste historia de un pistolero deportado a Colombia por entrar de manera ilegal a otro país que fungió como defensor de derechos humanos de una organización internacional la cual desmintió que fuese miembro de esa organización públicamente porque el tipo es una vergüenza y luego sale a llorar y a lamentar la salida de una organización en la que nunca estuvo y que cuando no está haciendo cosas ilegales o estúpidas se hace dar en la jeta por andar peleando con las personas en la calle Los hechos del sábado no es una riña, una riña es la reciprocidad de un intercambio como de golpes de dos o más personas y esto aquí no es una riña, aquí es una clara agresión y la respuesta mía es en defensa precisamente a esa agresión que se generó. Al activista Manuel Vélez no le gustó para nada que se metieran con Escobar y compartió un recorte en el que dice que Mario Guilombo, director de la CRIO, al parecer fue acusado de agresión y agregó que el representante del pacto histórico, Alejandro Ocampo, prefiere apoyar a los presuntos abusadores. Este es un caso del dueño de CRIO Canadá, están cortados con la misma tijera, razón por la que Ocampo se burló del activista y le dijo, el que buscó apoyo de un presunto abusador sexual fue su amigo Andrés Escobar para hacerse pasar por defensor de derechos humanos, el que tiene un papel firmado por el señalado de abuso es Andrés Escobar, no yo, y compartió el carnet que publicó Escobar que supuestamente lo hace miembro de la organización en el que se observa la firma del supuesto agresor sexual Mario Guilombo. Para colmo de males, la CRIO afirmó que esta credencial era falsa, pues aparece que es del año 2022, lo cual da constancia de que no es válida, ya que las credenciales de la organización cambian cada año. Pero como nada raro en este país, este hombre que salió con un arma en las calles de Cali, se presentó como candidato al consejo de la ciudad, por tal vez el único partido que iba a avalar a este tipo de personajes, el Centro Democrático, y como todo, un mal chiste, Escobar ganó. Y nuevamente, como nada raro, María Fernanda Cabal publicó, orgullosos como equipo Cabal de contar con Andrés Escobar como concejal de nuestra ciudad en Cali, y lo que fue salir con un arma a las calles, Cabal lo transformó en valor civil, para defender a su comunidad, lo que según ella le ha dado el honor de servirles como corporado. Pero esto no es todo, veamos esto, este es un mesero de un restaurante en Riohacha, que denunció que el hermano del propietario del local lo atropelló, pues el empleado le estaría reclamando su liquidación por los días laborados en el establecimiento, pues adivinen, otra vez con orgullo Cabal aparece junto a Bruno Bobea, el dueño del restaurante, quien le habría dicho a su hermano Jairo Bobea que agrediera al desempleado que estaba reclamando su derecho laboral. El señor Alberto, el hombre ese, el individuo ese, llama al monstruo de Jairo Bobea a que viniera a ver el estado en el que estaba reclamando, y ese idiota, ese infeliz, ese asesino, ese asesino me echa el carro encima, y yo, gracias a Dios, soy alguien católico, soy alguien devoto a Dios, me protegió de ese impacto, de ese carro, porque yo lo recibí por la retaguardia, por la espalda, ni siquiera lo vi cuando se encimó a mí. Y sí, aquí también sale al lado del señor Álvaro Uribe Vélez, imágenes que compartió Alfredo Saade, María Fernanda apoyando como de costumbre a delincuentes, para cuando su pronunciamiento con respecto al intento de homicidio del joven que reclamaba sus derechos laborales. Los atacantes son miembros del Centro Democrático, pero la senadora respondió, les duele la elección y la posesión de Andrés Escobar en Cali como concejal, porque defendió a su comunidad de los criminales, que usando la manifestación de excusa, incendiaron todo, protestarían igual si fuera uno de la primera línea, Arias contestó, la obscenidad empasta a María Fernanda Cabal, miren, Isaade una vez más le dijo, deje de hablar bobadas, disparar para asesinar no es defender, unirse con paramilitares como lo hizo su esposo, según lo dice Mancuso, no es defender, levántate Colombia. La situación me ha llevado a que ni siquiera puedo tener un arma traumática en mi poder para defenderme, por miedo a que se me quieran pegar de cualquier cosa y me saquen de contexto como lo han hecho en esta situación. Videos sacados de contexto, lo único que tienen es accionando el arma traumática hacia el aire, no lesioné a nadie, no maté a nadie, mucho menos, está completamente investigado, certificado en la documentación que no hay heridos ni muertos de ese día. Dejen de creer todas esas hartas de mentiras que les están vendiendo y con la cual me utilizaron de chido expiatorio para vender un Andrés Escobar que no es. Es decir, usted siente que lo han desfigurado. Completamente, Vic, completamente.